Feria Anual 2019, Chalmita a principio de los ocho y gran Hidalgo, en honor al Señor de Chalma. Este viernes ocho de marzo, cinco de la mañana, mañanitas al Santo Patrón Señor de Chalma, con mariachi. Seis de la mañana, convivio. Once de la mañana, salida de los cabalgantes, el punto de reunión, los dos caminos. A la una de la tarde, pelea de gallos. Dos de la tarde, misa y recibimiento de cabalgantes. Tres de la tarde, convivio general. Ocho de la noche, misa en la capilla del Señor de Chalma. Nueve de la noche, procesión por las calles del pueblo. A las diez de la noche, quema de vistoso castillo. Viernes ocho de marzo, por la noche. El grandioso baile con... Trio Dinastía Hernández. Mi pueblo ha tenido fama, por todita esta región. Por todita... Trio Dinastía Hernández. Voy a pagar una maldad, a los que me hizo un rapado. Y al trío Furia Huasteca. Vengo, mi lindo pueblo. Furia Huasteca. Si el tiempo volviera atrás. Gamitas no pagan boletos. Para el sábado nueve de marzo. A la una de la tarde, cinco montas estilo tejano. Con jinetes de la localidad. A las dos de la tarde, carrera de caballos. A las tres de la tarde, se presenta por primera vez Rancho La Magdalena. Y por la noche, el grandioso baile con... El trío Realesa Huasteca. El trío que no tiene comparación. La Nueva Dinastía. Te quiero, si me permites, no pasaría un segundo sin amarte. Y para alegrar a la sierra llega... El trío Alborada y Dalgénse. Aquí se termina... Este amor. Aquí se termina este amor. Mi voz me... Alborada y Dalgénse. Cariño, ¿dónde estarás? En el grandioso baile tendremos la rifa de una camioneta alizal. Todo lo recaudado será a beneficio de la capilla. Fiesta patronal Chalmita 2019. Esta grandiosa feria será grabada por Azteca Digital.